Happy Day to you, happy day to you! happy day to you! que pida un deseo y luego que sople la vela sopla ya ahora la mordida bravo los dientes, los dientes, sonríe a ver, a ver, una sonrisita un ratito, un ratito para tu cámara, para tu cámara para el que mejor la mordida